Un saludo desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. A continuación les ofreceremos algunas de las actividades más destacadas que tendremos la próxima semana. El programa de voluntariado de la UCR invita al público a participar de las giras educativas que realiza a distintos sitios en todo el territorio nacional. Usted tendrá la oportunidad de conocer algunas áreas de conservación y parques nacionales y a la vez contribuir con ellas. Para mayor información e inscripciones puede llamar a los teléfonos 2511-1054 o 2511-1055. También puede ingresar al perfil de Facebook Programa de Voluntariado UCR. El mes de junio está dedicado al cine ambiental y como parte de sus presentaciones el cine universitario exhibirá el jueves 18 la película Tenedores sobre Cuchillos. Un documental estadounidense del año 2011 dirigido por Lee Fulkerson. Por otro lado el viernes 18 le corresponde el turno a la película La Tierra Prometida. Una producción chilena de 1972. Las funciones del cine universitario son a las 6 y 30 en el Auditorio de Derecho en la sede Rodrigo Facio en San Pedro. El miércoles 10 de junio a partir de las 2 y 30 de la tarde se realizará un simposio para analizar el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua. El cual consiste en una vía húmeda para unir el océano pacífico con el mar Caribe. La actividad se realizará en el Auditorio de la Escuela de Biología y está abierta al público. Esta ha sido la agenda de actividades UCR. Nos veremos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.